Fuerte crítica de Coscu a los artistas de la escena para con la actitud que tuvieron con Kea Kea por ejemplo, Kea ha hecho pauta con todos cuando estaba en su mejor momento, hizo pautas con todos, después tuvo que resucitar la carrera, ¿quién le dio featuring? Los de siempre, los de siempre y me re enojo, me re enojo El streamer hace unos días decidió hacer público el entrecruce con las cantantes María Becerra, Nick Nicole y La Joaquí Derivando en una discusión más profunda sobre las falsedades dentro de la escena de artistas de Argentina Fue en ese marco que se refirió concretamente a un caso puntual ocurrido hace un tiempo atrás, con el cantante llamado Kea Quien tuvo que atravesar un complejo periodo personal que lo alejó de la música, siendo uno de los cantantes con mayor relevancia en ese entonces Fue en ese sentido que Coscu si bien no dio nombres en concreto al respecto, aseguró que hubo varios colegas que ante dicha situación le habrían soltado la mano, criticando esas actitudes Todo el mundo se guarde la opinión, pero yo les puedo asegurar que como dije en un tweet, el 70% de los artistas después me habló Y me dijeron, que bueno que le dijiste tal cosa, que bueno que saltó la ficha de esto, que bueno que demostraste como son las cosas en realidad Que bueno que muestres que más allá de todo lo que se dice de la escena de Argentina que es reunida, porque fue reunida, eso no me quedan dudas El Duco es el que sembró todas las semillas de la unión en Argentina, literalmente, y Bizarrap también Bizarrap, el Duco, han sembrado semillas de unión, pero después cada uno se cortó solo Kea por ejemplo, Kea ha hecho pauta con todos cuando estaba en su mejor momento, hizo pautas con todos, después tuvo que resucitar la carrera ¿A quién le dio featuring? Los de siempre, los de siempre, y me re enojo, me re enojo, porque no debería, hay cosas que no debería decir Y las estoy diciendo re enojado, pero no debería, pero se me escapó, pero literalmente a Kea, a Kea le pidieron pauta cuando Ayer me llamó a mi ex y me dijo que todos le pidieron pauta, y después, y después donde estaban boludo cuando el chabón le agarró depresión Tuvo que salir de la depresión y volver a la música, Neopistea, lo mismo, Neopistea, un artista elite de Argentina Estaba en su mejor momento tumbando el club, pa pum, pa pa pa, listo, y después, ¿quién le tira una soga? Nadie, caretas, caretas, tírenle una soga si es un jefe de la música, tírenle una soga ¿Por qué se piensan que Easy A va siempre por un costado, siempre va por colectora, nunca se mete en el medio? Porque sabe que son unos caretas, boludo, sabe que son unos caretas, entonces él hace la de él y muere en la de él Y si necesitas un favor seguro te ayuda, pero el chabón muere en la de él, porque sabe que son unos caretas, boludo Lo que le hicieron a Kea fue una paja, una paja, y no voy a dar nombres propios porque no tengo a nadie a quien acusar Y eso es que yo estoy sin pelos en la lengua, pero la pota, lo que le hicieron a Kea, bien de caretas Eso de estar cuando el chabón es número uno en Billboard y después cuando tiene que resucitar su carrera Porque lo que le pasó, no se lo deseo a nadie, yo lo voy a ayudar en todo lo que pueda porque lo amo Y es mi artista favorito, pero van a ver, ahí van a darse cuenta ¿Quién vale la pena y quién quiere solo cuando no hay pauta? Ahí se van a dar cuenta Entonces, a lo que voy yo, es que es muy difícil, es muy difícil saltar Saltar y decir a mí también me la hiciste, o yo estoy de acuerdo Pero por dentro, por dentro, en lo que hay acá Uy, prendí la linterna Por dentro, en lo que hay acá, les puedo asegurar Les puedo asegurar que una banda, se sorprenderían de la cantidad de artistas que me dijeron Uy, a mí me hicieron lo mismo, uy, a mí tal no me responde, uy, a mí Y son artistas de la concha de la lora, ¿eh? Y tienen temas juntos, y tienen mucho featuring Y son artistas de la concha de la lora que me están diciendo Uy, ¿podés creer que a mí tampoco me contestan? Y si una vez discutimos, quedó ahí y nunca pude decirle nada Y cosas como, y yo no tengo un stream para quejarme, ¿eh? Entonces me la tuve que comer y a otra cosa, ¿entendés? Boludo, y eso te da bronca, boludo, te da bronca BicC 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 BicC